¡Tintín, no me tocó los huevos, eh! 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 En la descripción tenéis el canal de Luna Kessler y el canal de The Brothers YouTube. Así que chavales, con más dilatación, ¡vamos! ¡Con el vídeo! ¡Vamos allá, bombones! ¡Intro! ¡Tintín, no me tocó los huevos, eh! ¡Tintín, no me tocó los huevos, eh! ¡Tintín, no me tocó los huevos! ¡Tumbo la casa, mami! ¡Tintín, no me tocó los huevos, eh! 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 No tiene nada de sencilla, pero pierde la finura con alcohol y una pastilla. Dale al guardo, prende un gallo, como si estuviéramos en el rayo. Ponte luz y dale al tus, con falta de amigas tú y yo en la piscina o en el jacuzzi. La bebota, no respeta rango ni bota, al que se ponga dulcecito le baja la nota, pelota. A ella le dicen el problema, pegamos solos y ahora le hicimos rimi al tema. Que lo guay, esa chiquita peli black, nalgona sin hacerle squat. Ya no es el indio, es la flecha, tiene deto, no está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha, sospechan. Y ando como Michael y Manuel para la chica que le gusta el sex. Así que venme, chumichu, ven, ganita, venme, chumichu, ven, ay! Toma la casa, mami, toma la casa, mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Toma la casa, mami, toma la casa, mami, que con esa cara tú puedes. Y ese ando, man, también puedes. Ella quiere que maten los views y los eventos explota. El que llegaba solo y ahora llega con la flota. El que canta bonito así que amarrece en la bota. Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota. Abra un paso, no me la miren payaso. Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso. Ella tumba la casa cuando se desplaza. Yo soy el único que tiene lo que le traspasa. Me viola cada vez que me pilla sola. Dice no me demana que me duele hasta la cola. Yo me quité de la piqui, pero mi pipi funciona. Estoy retumbando la casa desde medallo a carrola. Vete mil en cirugía, cero grasas sin estrías. No, mi diosa está mordilla porque tiene todo pa'l día. Está duro, daddy, confía. Te deja de cicatría. Controla todas las redes, coge mil fanos pa'l día. Tumba la casa, mamá. Tienes el poder. Cualquiera convence él, como tú lo mueves. Echa eso todo pa'l día. Echa, echa eso todo pa'l día. Pa' que lo pruebe. Tumba la casa, mamá. Tienes el poder. Cualquiera convence él, como tú lo mueves. Echa eso todo pa'l día. Echa, echa eso todo pa'l día. Pa' que lo pruebe. Tumba la casa, con tu tormentera. Que llegó el huracán, nadie salga pa' afuera. Estos macar de vallas, te pesen a la acera. Si me invades el carril, voy a impactar tu zona trasera. Porque se te fue la mano. Te quedaron bien hechas esas nalgas. Salúdame a Cirojano. Mami, bájate el mahón, que hay una orden de cateo. Te sacamos el lático y te bajamos el deo. Ey, que muchos tiburón allá le has hecho. Mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo. Yo quiero ver todo ese poderío. Yo no soy tu pai, pero ese culo es mío. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que ese asombro también puede. Tumba la casa y toma venganza. Mueve el booty booty fly. Mami, a ver qué pasa. Nálgate a cero. Un logrando te tiene, gastando la funda. A todos los coborotos y no se explote. Ponle pa' que jangue en el bote. Patina en su charco cuando el toto le azote. Deja las amenazas y je puta tumba la casa. Yo. Díselo a Alessio, ella que eres mi raza. Muchos kilas en el cuello. Tu mala casa, bebecita, que llegue yo. Si tú enteres me da yo. Bueno chavales, espero que os haya gustado este vídeo del tag de fotos de Nochevieja. Si os ha gustado, dadle like, comentar, suscribiros al canal de aquí, de Luna Kessler. En la descripción tenéis el Instagram de mi tate, ¿vale? Y el canal de aquí, de la señorita, ¿vale? Y chavales, nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.